Probando todos los completos del Doggis Desde ya aviso que este video no es para nada Patrocinado no es pagado Simplemente tengo curiosidad por como serán todos los completos de ese lugar Y también traté de buscar un lugar de completos que estuviera a lo largo de todo Chile Para que todos podamos opinar en este video Por supuesto que van a haber opiniones diversas en este video Hay gente que le gusta el Doggis, gente que no Yo recuerdo uno en especifico que me gusta mucho Y otros quizá no tanto Así que esa es la idea de este video Nos va a acompañar hoy día la Barbie Hace rato no aparecía en un videito de completitos Desde los completos Es que siempre hay videos de completo en completo Bueno, dicho todo eso vamos a probar el Doggis Llegamos ya y las opciones son dinámico ass, crispy, italiano ass, cheddar y ranchero A mi me gustan todos esos menos ranchero Pero voy a pedir todo y igual lo voy a probar El ranchero tiene como pedra arriba Como picogallo Ahí dice por salsa No alcanzo a leerlo Cuando estemos cerca lo leo bien Porque aquí no leo ¿Tú lo que haces leerlo? Quiero todos Uno de cada uno Sí, tienes cinco, ¿cierto? ¿Los cinco que están ahí? Uno de cada uno, por favor Está haciendo un test El mes suando Para probar Sí, ¿verdad? Sí, ojalá estén rico Ah, y también papas Aquí está el precio Todo salió 13.940 Pero también porque le subamos una papita chiquita y cositas ricas Tiene una foto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? A ver, calmo Entonces Saluda No, no ¿Tienes el video? Sí, aprovechando No tenemos foto Pero Que no puede sacarse foto Pero mira, ahí Puede estar en el video Cada completo cuesta 1.590 ¿Los chicos? Los chicos Había opción grande Pero yo creo que con este está bien Porque Sí Puede probar Vamos a probar O sea Va a quedar goloso El 18.62 Ahí dice Leo Ah, ahí dice Leo Corja, qué bonito Qué personalizado Es cierto, importante Siento importante Aviso que la Javi está con nosotros también Detrás de cámara Detrás de cámara Hoy día no quiere aparecer Soy ella, Loli Después del estrenamiento Pero escucharán su voz durante todo el video Sí Y mis risas La voz en voz del video La voz en voz del video Soy yo Es la Javi ¿Vale? Ella opinará sobre lo que estamos viviendo Soy gran hermano Soy gran hermano Sí Por supuesto que tenemos salsas Esta vez tenemos aquí la de ajo Y la de quesito No falla ¿Por qué no ponen ketchup? ¿Por qué no ponen ketchup? Quizás te lo pasan en... No, porque mira lo que dice ahí Directo el producto para los residuos Pero hoy Quizás no ponen ketchup No debe quedar ketchup Llegó ya la comidita Y me encuentro en un pequeño dilema Los completos los probamos así nomás ¿O le ponemos salsa también? No, así nomás yo creo ¿Así nomás? Sí Así viene Así nomás Bueno Igual yo quería con salsita ¿El qué? Este Este con salsita Uy Ponle eso No, así nomás Así nomás Vamos a ver un poquito de acá Estamos alejados Creo que aquí está Perfecto Lo primero Tenemos empanaditas Hay empanaditas Hacemos empanaditas Poco queso Pura masa Pero lo bueno de esto A mí me tocó el queso Son las salsas Está cremosita el queso ¿Qué tal las papas? Están tan crujientes Las papas Nada, super al McDonald's Claro Yo creo que la empanada de queso Me tocó darte el queso ¿Quieres más la otra empanada? Coma nomás No, es igual me tocó un poquito más de queso esta ¿Sí? Sí, mira tan mal no anda Yo creo que voy a empezar Por lo que menos me gustan O lo que pienso que no me van a gustar mucho Este Y ese Por ejemplo, lo que sí o sí me gustan Es este Que ya les digo al tiro el nombre Y este de acá El primero es el Dinámico As Que trae salsa americana Salsa verde Falta gas, tomate y mayo Es este Miren, así se ve el Dinámico ¿Hay probado alguna vez la salsa americana? ¿Cuando es chico? Yo nunca la he probado Porque nunca me he tincado mucho ¿A ti yo creo que te va a gustar más que el leo? Puede ser Yo creo que los gustos uno lo define así De chico Probáis y decís No, esto no es para mí Y nunca más vuelves a probar Según yo Por lo menos en mi caso No, a mí me ha pasado que cuando chica No me gusta algo Pero ahora de grande lo he vuelto a probar Y sí me ha gustado El pan es como este pan bimbo La palta está mala Sabía Está mala Pero la salchita igual está rica No alcanzé a tomar la salchita Esta Vamos a ver Esa americana Tiene mucho sabor a vinagre Siento que me tocó poco Lo esperaste peor No, no Me tocó poca salsa americana Ah, ya Es que no lo pusieron mucho tampoco Lo único que sentí fue como la palta Y un poquito de cebolla Ah, ya Pero como no pude sentir como todos los sabores Voy a probar Pero domina más la cebolla La cebolla La cebolla De aquí parece un choripán No está tan malo Esperaste algo peor Espera algo mucho peor Es que pasa que como es tan invasiva la cebolla Los otros pasan como a segundo plano El ranchero Aquí tiene salsa tártara Salsa verde Tomate y mayo Este sí se ve más como un choripán Sí Vamos a ver si te gusta Porque la Javi dijo que la salsa tártara Tiene a pepinillo Sí Uy No, este sé que no me va a gustar Lo presiento Provechito No te gustó No Pásalo, pásalo Perdón a los que les gusta esto Pero Está malo Lo que tienen en la cabeza Y yo ese sabor no lo pasó mucho Que no me gusta el pepinillo No me gusta nada Como tanto vinagre Claro No te gusta A ver tú A ver No Parece que no me tocó tanto salsa como a ti Ya, pero a ti te gustan más Lo toleraste más El Leo casi murió Sí, pues Que a mí sí me gusta el pepinillo Para ti no Partamos por él Incluso se ve el pepinillo acá ¿Viste? Es porque a ti no te gusta Pero sí Para mí sí está como piola Tampoco es que Oh, está rico Que brutal Pero para mí sí es más aceptable No de mis favoritos Pero está rico Mira, hasta ahora El primero que probamos Yo le doy perfectamente Un del 1 al 5 Y lo pasaría con un 3 Que estuvo bastante piola Pero a este Yo por lo menos Perdón Pero yo le doy un Menos 10 Es que depende gustos Sí, pues por eso Para mí gustan uno Para mí este sigue estando en tres Ya, está bien Te respeto Mira, sé que te respeto El otro para mí es como entre De dos a tres Como no me gustó mucho Por la salsa americana Lo que se vienen ahora Son los clásicos El italiano Eso sí, no nos dieron ketchup Ni en bolsita No, no hay Había solo salsa de queso y ajo Pero ketchup no De hecho, para todos los completos Nos dieron dos servilletas Nomás Igual ¿Vale? ¿Vale? Dos servilletas Hablemos rápidamente De lo que es Lo que siempre hablamos El pancito ¿Qué quieres tú? Pan o bimbo Tostadito O tostadito El tomate en cuadrados La palquita No le tengo tantas fe Desde ya El color no le acompaña tanto Sí Y la mayo No sé qué esperar A ver Industriante Industriante ¿Voy yo primero? Sí, dale La palta de cine No está tan rica La palta Tampoco está tan mala A lo copé No está Punto medio Es que es para mí una definición Sí Sí, la jodió La jodió De ahí para arriba Es bueno Mira, sí Algo salva ¿Con ketchup quizás? Es que es más tradicional La salchicha está ahí piola No me desagrada del todo Con ketchup hubiese quedado bueno Y ahora Si le ponemos Si le ponemos Si le ponemos El brillo Yo creo que el brillo El doggies Además que me acompañan ustedes En esto Son las salsas Sí Igual Si le ponías unas patitas Unas patitas Unas patitas Unas patitas de pollo Y ahí una salsita de queso Acompaña un poco más Pero está rellico igual Mejora más O sea, para el hambre Salva Para el bajón En lo personal Por 1.500 Prefiero un completo De los que grabamos siempre Más callejero Más grande Más grande Más sabroso Que uno va aquí Pero yo creo que El brillo de estos Son estos que vienen acá Estos 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 Opiniones de Gran Hermano Sobre el completo italiano Que acabamos de probar La expulsado Lo estaba probando Lo acabo de hacer La fulminante A este completo Sanción Expulsión Directa Ni siquiera retire su maleta ¿Qué te pareció? La palta está pasada Ya Es el sabor malo Y esta desabría Le falta sal Sí Quizás con ketchup Hubiese mejorado un poquito Mira, échale salsa No, si le eché salsa de ajo Y aún así Lo único bueno Es la salchicha grande Gracias, Vic Siguiente El cheddar Ah, pensé que era como un napolitano ¿Qué es como un napolitano? Te comillas Porque tiene queso Orégano Tomate Y la tienes Te voy a dar el privilegio Vuelve bien Mi primera impresión La salsa de queso Tiene mucho sabor a margarina Y pero domina mucho La vianesa No ¿En serio? No me agradó tanto Porque además que la salsa Como ya está fría El saborcito como a la margarina Es mucho Y como que con la vianesa No combina bien Por lo menos para mí Me dejáis para adentro Me dejáis para adentro A ver Tiene como sabor a jamón La vianesa ¿Se siente sabor a jamón? Súper Pues es que a mí igual me gusta ¿Sí? Es que esperaba como más sabor a queso cheddar Y siento que tiene mucho sabor a margarina Su sal Sí Siento que lo que promete Lo cumple Hace muchos años no fue el toquis Cuando iba igual este me gusta El último completito Es este El crispy Tiene Tocino Cebolla crispy Queso cheddar Y la salchicha Y siento que faltó el ketchup El barbecue El ketchup Barbecue Bueno, eso quedaría bueno Ese sí Ese te gusta Yo nunca lo probé No Está buenísimo Todo lo que es como tapa arteria El párago Siempre es delicioso El toque realmente lo da la salchicha El toque realmente lo da la salchicha Dilo Es el mejor ¿Cierto? Sí, me gustó más que ningún otro Insisto, es el mejor Sí Está súper bueno Como lo dije al principio del video Por eso dejamos este para el final Insisto que este le gana a todos Y eso falta así una salsita Su barbecue Este queda muy bien con barbecue Le dilo para arriba Le dilo para arriba Está bueno, bueno Yo creo que a este sí o sí Le voy a dar Cinco 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 doggis Cinco doggitos Cinco doggitos A este, al anterior El ¿Qué era cheddar? Cuatro Y el italiano Su tres Humilde Italiano 3.5 No más Aprovechando que están viendo Esta parte del video Pásen a suscribirse al canal del Arby Que está subiendo harto contenido también Ahí está Invitados ¿Puedo hacer las nominaciones espontáneas? No, ya se hizo Y fuiste tu novina La gran hermano va a dar su opinión Su opinión sobre el último que vimos El crispy Mi veredicto final es Tienen el 100% del presupuesto Este sí, pues ¿Cierto? Este está sabroso Está más saladito por la cebolla crispy ¿Y para ti cuál fue el peor? Es que yo no probé el otro Ah, claro Pero de aquí Así como a simple vista El que tenía salsa tártara Porque no me gusta el pepiquillo Ah, sí, entonces Este cabro, este Pa' placa Este cabro pa' placa Y espero que se haya entendido De la mejor manera Antes de cerrar Cinco saluditos El primero para Patricia Osipluk Patricia Osipluk El segundo para Javier Araneda El tercero para Karzachi Karzachi, un gran abrazo para ti El cuarto para Para Karinik Hola Karinik Saludito Karinik El quinto para Katerin O Katerin O Entonces ya Esperamos que este video Le haya gustado Dejen por supuesto ahí El like Y nos vemos muy pronto En otro video Se me cuidan ¡Chao!